Son jabalís, jabatos son las crías, cuidado, cuidado chaparra Los jabalís son, bueno, son los grandes, se le va a denominar jabato a la cría, jabalina a la hembra y bermejo al macho joven, ¿sale? Un dato curioso de estos es que bueno, su periodo de gestación es de 3 meses, 3 semanas, 3 días Y bueno, sus molares están en crecimiento durante toda su vida, solamente que bueno, no es tan notorio porque estos, conforme al desgaste que llevan, se van reduciendo Los que están ahí son venados axis, los que tienen las manchitas blancas Este, observen, va a ser el único de todos los venados que tenga manchitas o motitas durante toda su vida ¿Sale? Va a ser la única especie que presente esta característica ¿Sale? Que tenga manchitas blancas